Costa Rica Y de animales hasta raros ejemplares Pero recuerda que tú eres el guardián Conozcamos Costa Rica de hoy Se realiza desde la zona de Turrialba En la provincia de Cartago Este cantón número 5 de la provincia de Cartago Declarado así el 14 de agosto de 1903 Esta tierra del poeta Jorge de Bravo De la Guaria Del queso más famoso del país Y con uno de los volcanes más bellos Turrialba En nuestro recorrido Decidimos hacer una breve parada En el distrito cuarto de Turrialba El pintoresco y receptivo pueblito de Santa Cruz Donde se jactan de ser la cuna Del mejor queso de la región Y algunos dicen que De todo el país Santa Cruz de Turrialba Tiene una extensión De 127.40 km2 Con una altura de 1.441 metros Y fue fundado en 1903 Continuamos nuestro recorrido Pues teníamos que visitar Varios lugares ecoturísticos En la zona turrialbeña Entramos al mundo De la finca 3X En Turrialba Donde se jajurísticos De la finca 3X De la cuna de la región Quiero explicar el proceso que estamos haciendo aquí con el café, es un proceso de secado al sol, después de que el café se lavó y le removemos la pulpa y la cáscara, lo que quedan son estos granitos. Estos son los granitos de café que ya están secos, que parece como un maní y esto es lo que uno pela para obtener el granito de café que va a estar listo para llevar a tostar y moler y obtener el delicioso café que estamos acostumbrados a tomar aquí en Costa Rica. Empezamos a recorrer la finca 3X, precisamente en la localidad del mismo nombre, 3X de Turrialba. Música Música Nos dirigimos dentro de la finca 3X en Turrialba a la denominada tienda Glampy, que más o menos quiere decir acampar con glamour. Música 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 Aquí tenemos nuestra estación de café para los que se hospeden aquí en la tienda de Glampy, donde se pueden hacer su café chorreado con una vista espectacular, aire fresco. Música Música Y está colocada especialmente para que si están acostados ahí, puedan ver y disfrutar un hermoso amanecer o atardecer también. Estar pero espectacular. Música Música Para nosotros es un gran atractivo tener los caballos aquí, aparte de que son muy dóciles, nos permiten brindarle a la gente que no tiene experiencia, poder disfrutar de una aventura a caballo. Entonces, durante el tour van a poder aprender los diferentes comandos que se les dan a los caballos, la manera de controlarlos, de la subida, de las bajadas, caminar un poquito en el barro también. Música En la finca 3X de Turrialba, existen sitios específicos donde poder observar las ranas y algunos otros batracios. Música El río Pacuare está colindante con la propiedad, por lo tanto, tienen acceso directo a este importante lugar para la práctica del rafting. Música Turrialba, cuna de la cultura costarricense. Nuestro monumento nacional guayabo, en las faldas del majestuoso volcán Turrialba, es la prueba fidedigna de la tenacidad de nuestros primeros habitantes precolombinos. Valle que ha forjado su historia al fierro y al martillo del ferrocarril, ahora sellados en nuestras memorias y patrimonios arquitectónicos. Tierra que ha escrito su historia a puño y letra de nuestro icónico poeta Jorge de Bravo, donde se conserva su legado inspirador. Aquí, donde la música, la poesía, la danza, el teatro y el arte visual se perciben en cada rincón. Somos tierra de creatividad y color. Cada turrialbeño tiene algo por cantar, algo por contar o algo por mostrar. Venga y viva la experiencia de nuestra colorida cultura ancestral. Turrialba, ruralmente auténtico. Cámara de Turismo, Turrialba. Hola, mi nombre es Aldo Sánchez, mi esposa Anelín Nordal, y juntos hemos creado el proyecto Nortico Cacao Farm. Yo soy Noruega, casada con un pico, por eso el nombre Nortico, y estamos ubicados aquí en Turrialba. Les invitamos a que veigan y disfruten con nosotros de estos lindos paisajes que tenemos alrededor de nuestra plantación. Vamos a hacer un tour de cacao y aprender de este importante cultivo, que es de importancia no solo nacional, sino internacional. Y finalizamos con un taller artesanal, donde cada uno de ustedes hará sus chocolates de acuerdo a sus gustos. Aquí en la zona hay muchas cosas por hacer y conocer, tanto la aventura como el cambio. A través de la Cámara de Turismo de Turrialba pueden enterarse de múltiples opciones de hospedaje o actividades para venir y disfrutar en el cantón, ya sea solo o en familia. Así es que vengan y les esperamos con gusto. Vengan, bienvenidos. ¡Adiós! ¡Pura Vida! ¡Pura Vida! La verdad es que hay frutos en diferentes periodos, entonces tenemos cosechas continuas. Este ya está listo para cosechar mañana, estos necesitan esperar un poco más y ahí sigue la producción de manera continua también. A Nórtico, en Turrialba, lo visitan turistas nacionales e internacionales, grupos organizados de estudiantes, científicos y seguidores de la actividad cacautera. De aquí salen con excelentes conocimientos sobre este sector que contribuye a la economía nacional y también se constituye como un gran atractivo para el turismo rural especializado. En los cajones de fermentación del cacao aquí en Nórtico se utilizan hojas de banano, las cuales son muy escogidas y contribuyen al proceso y son fundamentales en el resultado natural, tanto del color, color y calidad del producto obtenido en este fermentado. En Nórtico, en Turrialba, se ofrece un tour de cacao y como parte del mismo se explica a los visitantes sobre las medidas que se toman para la fermentación de los granos debidamente escogidos, para posteriormente llevarlos a la tienda de secado. Entonces, lo que tenemos es una fermentación real en camino, en este momento vamos a pasarlo de cajón, vamos a introducir más oxígeno a la masa y al mismo tiempo removerlo de manera uniforme. Estamos muy contentos porque la fermentación se ve muy bien, con un cambio de color perfecto, la temperatura está en 50 grados celsius hoy y eso nos da un indicador por el color y el olor que vamos en un muy buen camino. La idea es finalizar con 6 días de fermentación y vamos a estar listos para el secado. Sistemáticamente se han dado los tiempos requeridos de fermentado en cada uno de los cajones y paulatinamente se va obteniendo este excelente resultado. Este es el cuarto de secado, es el cuarto de secado fundamental, reducir el último porcentaje de humedad, de manera que los granos ya nos queden listos para preparar el chocolate de Nortico Cacao Park. Acá comenzamos operaciones, nuestra plantación en mayo del 2017, solo 4 años básicamente de trabajo, sin embargo muy contentos porque nuestra pasión por el cultivo de cacao nos lleva a desarrollar un proyecto sostenible, a través del tiempo, amigable con el ambiente, socialmente adecuado. Esta es nuestra materia prima, trabajamos con diferentes variedades seleccionadas y venimos dándole un valor agregado en cada paso que hacemos. Para llegar a un producto elaborado como nuestros chocolates, los cuales comenzamos la comercialización en diciembre, tanto acá en Costa Rica como en Noruega, mi esposa es de Noruega y hemos comenzado a abrir fronteras. A pesar de pandemia nos sentimos muy contentos de los logros obtenidos, en este momento tenemos una familia de 3 diferentes chocolates, donde combinamos diferentes porcentajes de cacao. Lo que queremos es que el consumidor pueda disfrutar de un sabor intenso de buen chocolate, de buen cacao. En esta área de secado lo que vamos controlando es el proceso de disminución de humedad de los granos y poco a poco los vamos a evaluar. Vamos a evaluar cómo lucen los granos internamente con pruebas de corte también y esto es un buen indicador que tuvimos una buena fermentación. Cuando hacemos una buena fermentación y venimos a secar despacio, vamos promoviendo, incrementando el sabor al chocolate cada vez más. Es una buena señal de secado. Haga una presión. Sacamos este chocolate de nuestra propia finca el año pasado, un poquito antes de Navidad. Y la idea siempre era poder exportarlo a Noruega y a otros países en Europa pensando en el consumo que es mucho más grande en diciembre y Navidad. Y lo logramos. Nos corremos. Y lo empezamos a publicar y contactar a amistades, familiares y de todo. Y exportamos bastante a Noruega en diciembre. Ahí también ha sido la idea del free pack. Que es como un buen tamaño para un regalo, algo un poquito diferente, una novedad ahí. Y yo siento que lo pegamos. Ha sido un proceso muy complejo porque venimos trabajando con un proyecto familiar pequeño. Y realmente aprendiendo, si bien es cierto, tenemos la experiencia del producto, pero la parte comercial internacional es muy compleja. Y varios pasos burocráticos que toman tiempo e inversión. Entonces ahora estamos ya muy en contacto con Procomer y estamos registrados como exportadores. Y la fe es poder comenzar a movilizarlo de manera más sencilla. Acá en Nortico Cacao Farm estamos muy agradecidos de que el programa Conozcamos Costa Rica nos haya visitado. Son las puertas abiertas para ustedes, para todos en Costa Rica que quieran venir, disfrutar de un buen tour de cacao y de chocolate artesanal. Van a aprender de una bonita forma. El cacao es impresionante y estamos dispuestos a ustedes mostrarles parte de nuestras experiencias. Tu Rialba. Tierra de aventura y espíritu deportista. Cuna mundial del rafting por más de 30 años. Venga, viva la adrenalina recorriendo las majestuosas aguas del río Pacuare. O aventúrese en el refrescante río Pejivalle, estilo de vida del turrialbeño. Déjese llevar y descubra nuestras rutas y senderos. En más de 1.640 kilómetros cuadrados llenos de impresionantes paisajes. Sienta el aire y deje fluir el agua en su cuerpo. Mientras percibe la pureza del bosque. Turrialba la espera. Turrialba, ruralmente auténtico. Cámara de Turismo, Turrialba. TastarambFire. Tastarambtrista. 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 ¡Gracias! 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 Tenemos tres cabañas matrimoniales, tenemos tres cabañas para familias, todas las cabañas tienen su agua, agua, caliente, su electricidad, además de eso les traemos el lugar que es fantástico, la naturaleza, las plantas, obviamente es como para venir una vida, es la atención que le tiene en San José o en Sol Costa Rica y en Sol Planeta Cierra la verdad. Hay una cosa importante que hemos experimentado, que es la paz que se vive. Y se está observando en estos momentos una naturaleza chuberante. Y el río Pacuare también, que además ustedes tienen un tour que ofrecen también aquí en el Minutén. Sí, sí, además de los rápidos, como este río Pacuare, que obviamente es conocido a nivel mundial, que está entre los días mejores. Bueno, hoy tenemos un problemita que está alto con la temperatura de los cambios de maquinarios, pero además de los rápidos que ustedes ven, los que son senderos en la montaña, que es de la propiedad, que son más de tres horas, con también unas cataratas muy buenas. Uno de los lugares especiales que estamos visitando en la zona de Turrialba es este sitio. Al fondo tengo el río Pacuare, el cual nace en el Chiripó. Y este sector es muy importante para los amantes del deporte y vienen muchísima gente. Lo que pasa es que en estos momentos, en esta toma que estamos viendo, el río está un poco crecido. Ya llegará el momento que todo volverá a su normalidad y los invitamos para que vengan a esta zona especial del país. Recibimos familias, parejas, grupos de amigos, grupos de universidades, reuniones, exposiciones. Tenemos una cocina muy famosa, ya que las personas salen encantadas con los platillos de nuestro set, comida característica de la zona. También tenemos los postres, realizamos eventos privados, bodas, cumpleaños, primeras comuniones. Nos encargamos de la decoración, alimentación y eventos. Turrialba, tierra de gente campesina y de tradiciones agrícolas centenarias. Somos un pueblo rural, lleno de experiencias auténticas y sostenibles. Donde el aire siempre es puro y el olor a caña, a café y a guayaba rodean los campos de nuestro valle. Atrévase a conocer la esencia y la identidad turrialbeña. Rememore con nosotros tradiciones, compartiendo con campesinos y emprendedores. Anímese a venir y a conectarse con nuestro pasado, saboreando la cocina tradicional y los cuentos de antaño. Disfrute del sobao, la malanga y la flor de Itabo. Turrialba, ruralmente auténtico. Cámara de Turismo, Turrialba. Turismo, 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 Turismo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.